Desde la comuna de San Rafael estamos visitando una maravillosa feria costumbrista que ha crecido de menos a más y hoy nos encontramos con la persona y los concejales que han hecho posible este tremendo cambio en San Rafael. La alcaldesa Claudia Díaz, alcaldesa buenas noches, me imagino que muy contenta con esta maravillosa feria que ha hecho crecer del cielo a la tierra. Sí, y creo que también de la tierra al cielo, porque realmente hay que tener los pies en la tierra para tener esta mega fiesta que tenemos hoy día, esta feria costumbrista, que sin duda este año tenemos el doble de expositores del año pasado, tenemos una cantidad de cocinería, tenemos como 138, 140 están aproximadamente, tenemos grandes artistas. Esperar y confiar en Dios que nos vaya muy bien, que nuestra gente venda todo, su mercadería que trajeron, agradecerle al Consejo Municipal que todavía están acá acompañándonos, a ustedes, un saludo a Bernardo que venga mañana a comer un pedacito cordero al palo, pero les vuelvo a reiterar, para nosotros, a pesar de ser una comuna pequeña, pequeña de muy pocos habitantes, tener esta mega feria costumbrista, sin duda para nosotros es un honor. Destaca usted que esta es una comuna de escasos recursos, pero que a pesar de los escasos recursos, hacen grandes cosas. Sin duda que sí, tenemos un presupuesto muy bajo, muy parecido a ustedes los de Velarco, casi más bajo que ustedes, es mucho más bajo, harto más bajo, pero sin duda a través del Banco Estado, INDAP, hoy día yo siendo presidenta de la Asociación Cultural del Maule, sacamos un gran porcentaje, seis comunas, alrededor de 285 millones de pesos, lo cual vamos a seguir fortaleciendo la cultura acá en la comuna y respaldando a nuestra gente para poder llevar a cabo todos los eventos que queremos hacer. Concejal Álvaro Mendoza, me imagino que muy contento, digamos, rescatando las tradiciones, va a haber una trilla yegua suelta este domingo. Sí, de hecho los dejamos invitados a todos para este domingo, empezamos a las 12 del día, alrededor de las 12 del día, con una misa a la chilena, posterior a eso nuestra alcaldesa dará las tres primeras vueltas en la era que la está esperando, y nada, pues felices, como decía ella, aquí todavía apoyándola, y muchas gracias por estar acá acompañándonos ustedes también. Marcela, me imagino que usted también está muy contenta de ser parte de este equipo que ha hecho que esta feria crezca, que San Rafael, digamos, también se conozca por muchas cosas buenas. Así es, se nota que acá hay trabajo en equipo con nuestra alcaldesa, tenemos para todo, digamos, para la región y más allá, porque hay expositores de Rancagua, de Santiago, de Paine, así que muy lindo que San Rafael se conozca en todo Chile. Va a haber un espectacular show este sábado de El Gran Combo de Chile, y me imagino que la gente va a venir a bailar, a disfrutar. Por supuesto, están todos cordialmente invitados a bailar el sábado, a pasarlo bien, como digo yo, a pasarlo bien, porque la vida es una y pronto se nos va, así que hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida, y que viva San Rafael, y San Rafael avanza con todo, contigo y conmigo y con todos. También está nuestra otra amiga concejala, hemos conversado con la gente, y nos ha dado muy buenos comentarios de esta maravillosa feria, que está muy grande, está muy ordenada, muy bonita, y un gran show. Así es, como usted dice, un gran show tenemos para presentar, la verdad que son cuatro días, cuatro días bien importantes, ya tanto para San Rafael como para la feria, presentar a toda esta gente linda que viene acá a participar, y quedan todos cordialmente invitados a nuestra comuna, a la gente aledaña al sector, para que realmente vengan a visitar nuestra comuna. También está nuestro amigo Simón González, concejal de esta comuna, me imagino que es un hombre joven, parece que el más joven del consejo, me imagino que contento de ver tu comuna como avanza. Humildemente, el más joven. Sí, la verdad, muy contento, en realidad somos un equipo bastante joven, tenemos una alcaldesa joven, un equipo joven, por lo tanto hay mucha innovación, en todo nuestro programa de trabajo, así que feliz, contento por esta tremenda feria, que lo hemos hecho con la ayuda de todos, también los funcionarios municipales y toda nuestra gente, así que muy contento y feliz. También está la concejal Marisol Yañez. Marisol, ¿qué le ha parecido esta feria? Conocer ahora 130 expositores de muy buena calidad, además. Es impresionante, así como nosotros iniciamos esta feria acostumbrista hace mucho tiempo atrás, empezamos los chiquititos, con INDAP, un acuerdo frente al municipio, muy chiquititos nos están, y ahora encontrarnos con 130 es impresionante. No terminas nunca de maravillarte de la exposición de nuestros artesanos. Pero sí yo quería hacerte una invitación. El día domingo nosotros tenemos la trilla, pero después de la misa, la chilena a las 12 del día en nuestra plaza. Cordialmente invitado a todos los alrededores y a toda nuestra gente de San Rafaelina. Muchas gracias. Alcaldesa, que usted mismo la invitación para que nos acompañen entonces este viernes, sábado y domingo. Bueno, esperamos que estos cuatro días lo pasen bien. Tenemos trilla, tenemos misa la chilena. No se olviden que la alcaldesa monta el caballo y da inicio a la trilla. Así que lo esperamos a ustedes. Nos invitamos a almorzar también. Díganle a Bernardo, que está cordialmente invitado, sábado o domingo. Ustedes también, nuestro consejo municipal, a participar de esta linda feria. Muchas gracias. Bueno, aquí está el equipo que hace la pega en San Rafael. San Rafael, el avance contigo. Destacar entonces esta maravillosa feria costumbrista que se va a estar realizando este viernes, sábado y domingo. Junto al equipo de la alcaldesa de San Rafael. Sigue aquí todos cordialmente invitados a disfrutar de las artesanías, de un espectacular show folclórico. Va a estar el gran combo de Chile este sábado. Así que todos invitados a San Rafael, un gran panorama donde las tradiciones se viven aquí en San Rafael. Gracias.